¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía. Yo soy David Flores y bueno, aprovecho esta ocasión para agradecerles a los 8888 suscriptores de nuestro canal. La verdad es que les agradezco a todos por la permanente sintonía y por el apoyo constante que recibo en los videos y también en nuestro grupo público de Telegram, arroba Comunidad Invemanía. Aquí voy a seguir hasta que lleguemos a un millón de suscriptores, así que los invito a todos a que sigan compartiendo nuestros videos y que inviten también a todos tus familiares y amigos para que formen parte de nuestra gran familia Invemanía, ya que como siempre les he dicho, entre más seamos, pues más fuertes vamos a ser frente a las decisiones que tomemos como inversionistas en este fantástico mercado. Vamos a comenzar diciendo que el 20 de mayo, más o menos entre el 19 y el 20 de mayo del 2020, dependiendo de cómo esté la secuencia de la cadena de bloques del Bitcoin, vamos a tener el tercer evento de Halving de esta criptomoneda. En los dos eventos anteriores de Halving, su precio se multiplicó al menos 10 veces. Entonces de ahí obviamente el nivel de expectativa y de importancia que tiene esto en la comunidad y sobre todo de cómo nosotros podemos prepararnos entonces anticipadamente. Por eso es que en este video quiero que analicemos este evento desde varios ángulos, pues para entregarles varias herramientas para sacarle el mayor provecho y aprovechar pues esos precios posibles, esos escenarios que se podrían ver para el próximo año y para el 2021. Así que no se despeguen de esta entrega porque va a estar muy buena. Comencemos. Para los que son nuevos en nuestra comunidad de Invemania, hay que decir que el Bitcoin es una moneda deflacionaria, es decir, cada vez se van a estar emitiendo menos Bitcoins al punto en el que ya se detenga el suministro. Entonces la creación del Bitcoin se va a acabar en el año 2140, cuando ya se llegue al límite de los 21 millones de monedas disponibles en este mercado y ahí pues ya obviamente se va a detener. Por eso es que el Bitcoin pues tiende a aumentar de valor con el tiempo, como pues lo hemos analizado en anteriores ocasiones, ya que pues cuando se limita esa cantidad de monedas emitidas, esto le permite digamos tener un comportamiento diferente a lo que probablemente puede pasar en tu país. Y es que vemos como el Banco Nacional o el gobierno de turno empieza a imprimir, empieza a emitir más billetes sin ningún tipo de control y de esa manera pues en la medida en que haya más billetes por el juego de oferta y de demanda, pues cada unidad de esa moneda va perdiendo un valor intrínseco. Y ahí es cuando se genera ese efecto de inflación que tal vez ustedes han escuchado en las noticias, en los análisis económicos, ya que pues eso es lo que genera entonces una pérdida de valor adquisitivo en cada uno de los usuarios, en las personas que poseen ese billete, que es más o menos lo que está pasando en Venezuela. Muy bien, para entender de una mejor manera esta dinámica entre la minería y la creación de bitcoins, vamos a hacer una explicación breve de cómo esto funciona y cómo esto puede verse impactado en el evento de Halving. Entonces los bitcoins son creados cada vez que un bloque es procesado y agregado a la cadena de bloques y este proceso normalmente tarda 10 minutos. Este es un trabajo que hacen los llamados mineros en los que ellos incurren, pues obviamente en tiempo y también en costos por electricidad y por mantenimiento de equipos y por eso es que ellos son recompensados con bitcoins por hacer esta labor en la plataforma. Entonces en el 2009 los mineros eran recompensados, como ves aquí en pantalla, con 50 bitcoins por cada bloque minado. Imagínate lo que sería en estos momentos recibir pues 50 bitcoins cada 10 minutos por cada bloque. Entonces eso obviamente sucedió en el 2009 cuando pues el bitcoin no tenía mucho valor, en realidad pues valía menos de un dólar y cualquiera pues podía minar con una laptop o incluso con un computador normal, ya que pues el nivel de complejidad no era tan alto. Ya les voy a explicar de qué se trata esa complejidad en los algoritmos para procesar bitcoins. En el 2012 tuvimos el primer evento de halving, que es este que ves aquí en pantalla, entonces como ves se redujo a la mitad, es decir pasamos de 50 bitcoins por cada bloque minado a 25 bitcoins. Luego en el 2016 también se dividió, entonces ya pasamos a 2.5 bitcoins por cada bloque minado y como ves este es un proceso que se repite cada 4 años y por tanto pues estamos esperando que el próximo año en el 2020 pues tengamos el tercer evento de halving en donde vamos a pasar ahora a 6.25 bitcoins por cada bloque minado, es decir cada 10 minutos y así se va a estar repitiendo cada 4 años hasta que lleguemos al año 2140 cuando ya no haya más bitcoins para minar. Otro aspecto a considerar también que me parece muy importante es que en la medida en que haya más mineros pues se hace más difícil resolver algoritmos criptográficos, que era lo que te venía mencionando con lo de los computadores porque pues se hace cada vez más difícil para procesar estos bloques y obtener ganancias pues porque hay mucha gente, hay mucho nivel de competitividad, entonces para tratar de resolver, para tratar de balancear este problema pues lo que se hace es que cada vez los problemas matemáticos, los problemas algorítmicos son más complejos y por tanto pues requiere equipos de minería mucho más sofisticados y mucho más costosos y por tanto pues que requieren mayor digamos una gran capacidad de procesamiento, por eso es que los mineros pues para resolver este problema lo que han hecho es o lo que han decidido es finalmente unirse en lo que se llaman como piscinas o como grupos mineros, entonces lo que hacen es básicamente en vez de tener una sola empresa o ser tú solamente un minero con tu computador en donde nunca vas a poder finalmente minar porque necesitas gran capacidad de procesamiento, pues te unes a otros mineros, forman un conglomerado, forman una empresa y de esa manera unen todo su potencial, todos sus computadores para de esa manera entonces procesar bloques minados y de esta manera obtener ganancias con Bitcoin, entonces en esta gráfica ves como está finalmente pues repartida la torta minera del mercado del Bitcoin, entonces para darte una idea pues cada empresa de estas representa miles de mineros, miles de personas que están trabajando todas en conjunto pues para tratar de sacar Bitcoins y luego pues repartirse esta recompensa, entonces además puedes ver como por ejemplo empresas como BTC.com tienen un 26.6, perdón 29.6% y Antpool tiene 12.9% de toda la torta de este mercado, claramente entonces vemos que ellos son ese poder dominante en estos momentos en el mercado del Bitcoin, muchos piensan y tal vez tú has escuchado esto que este negocio de la minería te va a volver millonario de la noche a la mañana y eso teóricamente o digamos perdón en la práctica no es tan cierto y ya les voy a explicar por qué, porque eso depende finalmente del precio del Bitcoin en un momento determinado, solo para darte una idea vamos a digamos hacer un ejemplo rápido, vamos a agarrar una empresa como Slash Pool que tiene el 9.6% del mercado y actualmente tiene más o menos unos 15.700 usuarios activos que se comparten esos 12.5 Bitcoins por cada bloque minado, entonces supongamos que para dar solo una idea para tratar de explicarlo rápidamente, supongamos que el precio del Bitcoin en estos momentos es de 11.450 como ves aquí en pantalla, entonces si ellos procesan un bloque minado pues estamos hablando que les estarían dando 12.5 a cambio y si multiplicamos estos dos el precio por la cantidad de Bitcoins pues nos daría 143.125 dólares y para hacer más fácil esta explicación supongamos que cada minero contribuyó con la misma cantidad de hash power o la misma cantidad de poder de procesamiento, entonces como todos contribuyeron, todos hicieron el mismo esfuerzo, sencillamente dividimos los 143.125 dólares obtenidos entre los 15.700 mineros y eso nos daría más o menos unos 9 dólares por persona, entonces estos 9 dólares también hay que luego descontarles pues los costos por electricidad y por el mantenimiento típico de estos equipos mineros, entonces por eso es que yo les decía que el negocio de la minería pues no es que te vaya a volver millonario de la noche a la mañana, es decir, si se puede hacer dinero pero no es el negocio rentable que fue digamos a finales del 2017 cuando con un Bitcoin a 19.000 a 20.000 dólares pues obviamente hubo un boom y mucha gente entonces comenzó a hacer minería, precisamente por eso es que se piensa que los eventos de halving pues vuelven más atractivos el negocio de la minería porque pues afectan positivamente el precio del Bitcoin en el mediano plazo ya que al producirse menos Bitcoins por mero juego de oferta y demanda pues entonces se espera que el precio aumente generando que a pesar que los mineros sólo reciban la mitad de las recompensas pues ahora cada moneda vale más porque pues en teoría yo sé que muchos estarían pensando bueno pero la minería no va a ser o cada vez va a ser menos atractiva porque cada vez voy a recibir menos Bitcoins por cada bloque minado pero resulta que al tener menos oferta, menos Bitcoins cada vez más pues esto va a hacer que el precio vaya aumentando entonces prácticamente como que se balancea. Veamos algunos ejemplos para comprobar este fenómeno pero algo que debemos tener muy presente es que no es que el precio del Bitcoin se va por las nubes automáticamente con el evento de halving o ese día específico sino es algo que surge progresivamente tanto días anteriores como días posteriores a ese evento y es porque hay que tener en cuenta dos componentes fundamentales el primero es que se genera esta especulación típica días antes al evento ya que pues las personas, los inversionistas se llenan de emoción y dicen lo más probable es que al momento del halving pues el precio del Bitcoin va a estar al cista entonces pues obviamente quiero entrar ahora para poder aprovechar entonces esto hace que al menos días antes pues veamos como un aumento y luego días tal vez como una o dos semanas anteriores a ese evento normalmente hay correcciones, es un fenómeno bien interesante y el segundo componente dentro de este fenómeno es que la dinámica minera con un menor nivel de Bitcoin emitido hace que en el tiempo como que ese desequilibrio es decir al tener menos Bitcoins cada vez más por cada bloque minero pues como que se balancea entonces con un aumento en el precio y eso hace pues que nuevamente se equilibre las fuerzas de ese mercado es decir en este caso de la industria de la minería por ejemplo el primer evento de halving ocurrió el 28 de noviembre como ves aquí en pantalla y pues cuando digamos en este caso cuando el Bitcoin valía más o menos unos 11 dólares y un año más tarde como ves también que es esta línea acá prácticamente un año el precio saltó a los 1100 dólares en el año 2013 entonces para ese momento pues finalmente era un precio que nunca se había visto era un nivel récord y pues esto lo que finalmente generó fue un crecimiento de 100 veces desde este punto en noviembre entonces como vemos tuvo un crecimiento de 100 veces el Bitcoin en cuestión de un año lo cual pues fue una cosa asombrosa luego el Bitcoin tuvo una corrección típica así como la tiene cualquier activo o en este caso como lo hemos visto con el Bitcoin luego de llegar a niveles récords pero igual se mantuvo más o menos en estos niveles de los 220 dólares o sea que en promedio entre el digamos el evento del halving y este punto acá pues más o menos estamos hablando que el Bitcoin creció 20 veces entonces esto claramente muestra pues una progresión enorme en el mediano plazo el segundo evento de halving ocurrió en julio del 2016 entonces como ves acá pues tuvo un salto típico si entonces meses anteriores a este evento del 9 de julio si digamos vamos a mostrarte acá acá están las fechas de los eventos de halving el primero ocurrió el 28 de noviembre del 2012 y el segundo que estamos viendo el 9 de julio del 2016 entonces meses antes pues como ves tuvo todo este crecimiento luego tuvo esta ligera corrección que les venía mencionando que surge meses o semanas anteriores y pues luego progresivamente en el largo plazo pues tuvo todo este crecimiento entonces vimos como digamos desde julio que estuvo manejando un precio alrededor de los 600, 700 dólares pues tuvo todo este crecimiento que lo llevó a todo su rally alcista que pues que ya conocemos que finalmente digamos para diciembre del 2017 pudo llegar a ese nivel récord de los 20 mil dólares entonces en proporciones simples como para que tengas una idea el Bitcoin creció 33 veces antes de este segundo evento de halving y 1818 veces desde su primer evento de halving así que como ven pues existe una clara tendencia de crecimiento que generan estos eventos de halving en el mercado del Bitcoin y para ponerlo en cifras muy concretas el precio del Bitcoin en el primer evento de halving pues fue de 12.35 dólares y en el segundo evento llegó a 650.63 dólares o sea que tuvo un crecimiento en este primer halving de 7.976% y en el segundo de 2.902% entonces estos datos históricos pues han generado obviamente un gran nivel de optimismo sobre todo para el próximo evento de halving en 10 meses al punto que pues muchas personalidades han estado especulando y se han atrevido como a lanzar proyecciones porque todo el mundo está diciendo bueno ¿qué va a pasar entonces en mayo de 2020? por ejemplo el CEO de Kraken por acá está la información Jesse Powell él estuvo diciendo bueno él piensa que el precio del Bitcoin puede llegar a los 100 mil y tal vez al millón de dólares la verdad es que no da mayores argumentos de por qué es que él piensa eso y por eso me parece que es un espectro demasiado amplio desde 100 mil a un millón o sea estamos hablando de una gran diferencia sin ningún tipo de base sólida pero por ejemplo una personalidad como Anthony Pompliano pues que es un activo tuitero del mercado cripto y que pues también es confundador de la compañía Morgan Creek Digital Assets que pues trabaja muchísimo con inversiones en Bitcoin él también cree que podría llegar precisamente a esos niveles de los 100 mil dólares para el año 2021 es decir un año después o bueno un año y medio después porque él piensa que sería para diciembre 31 al 2021 entonces más o menos año y medio después podríamos ahí sí ver un precio del Bitcoin a los 100 mil dólares por el mero juego entre oferta y demanda que les venía mencionando y es que si reducimos entonces la oferta del Bitcoin con el halving pues esto va a ser que por el otro lado al otro lado vamos a tener una demanda mucho más creciente cada vez vamos a tener más inversionistas más personas que quieren invertir en Bitcoin y por tanto pues es lógico que el precio suba porque pues reducimos oferta aumentamos demanda ¿qué sucede? se aumenta los precios en este caso del Bitcoin y personas como John McAfee pues también que aquí también es ampliamente conocida en la comunidad se han atrevido también a decir que el próximo año vamos a tener un Bitcoin a un millón de dólares yo la verdad es que soy un poco escéptico a este tipo de proyecciones porque pues y para ponerlo así en números concretos es decir un millón de dólares en el precio del Bitcoin implicaría una capitalización del mercado vamos rápidamente acá es decir una capitalización del mercado de 18 trillones de dólares y ahorita solamente estamos en los 195 mil millones de dólares ahora esos 18 trillones de dólares representan más o menos es decir un poco menos de la deuda pública nacional de los Estados Unidos pues uno de los países más poderosos del mundo que llega a los 22 trillones de dólares entonces la verdad me parece un poco exagerado pensar que la capitalización del mercado del Bitcoin va a estar prácticamente a estos niveles de la deuda pública de los Estados Unidos cuando repito por ahora solamente estamos en los 195 mil millones de dólares pero bueno como siempre les he dicho acá el Bitcoin finalmente hace lo que se le da la gana y pues el Bitcoin pues podría hacer entonces cualquier cosa en este caso sobre todo en el largo plazo pero para ponerlo en cifras mucho más concretas hemos visto como en los anteriores eventos de Halving el precio del Bitcoin ha crecido al menos 10 veces su valor entonces si digamos hacemos un promedio y pues para ir mucho más concreto ya el Bitcoin ha podido llegar al nivel de los 20 mil dólares entonces si sencillamente decimos bueno no va a crecer 10 veces va a crecer 5 veces su valor más alto su nivel récord que ha tenido en su historia pues estaríamos hablando de precisamente un precio de los 100 mil dólares eso sí yo creo que pues podría llegar a ese valor como precisamente lo hemos visto en patrones anteriores un año después del evento del Halving del tercer Halving que pues en este caso sería para el año 2021 igual yo les digo una cosa sinceramente es decir si el precio no llega a los 100 mil dólares el otro año o en el año 2021 y llega por ejemplo a los 70 mil a los 60 mil a los 40 mil pues yo la verdad me doy por bien servido porque pues eso implicaría que al menos en la mayoría de nosotros estaríamos duplicando el valor de nuestro portafolio ya que pues yo sé que muchos han estado entrando en niveles mucho más inferiores de lo que tenemos en estos momentos de los 11 mil 10 mil 700 dólares es decir muchos han entrado en los 6 mil en los 4 mil entonces pues obviamente un precio a 40 mil a 30 mil es muy atractivo para nuestro portafolio no sólo por la inversión precisamente que tenemos en estos momentos en el Bitcoin sino porque normalmente ante un evento digamos ante un nivel récord del Bitcoin hay muchas probabilidades de tener un traslado de parte de ese capital entonces al digamos al mercado de las otras criptomonedas como precisamente lo vimos en el año 2017 cuando el Bitcoin llegó a una valoración en digamos la capitalización de mercado de 450 mil millones de dólares y a un precio de 20 mil dólares eso hizo que se generara un boom luego un traslado de esos capitales a las criptomonedas y ahí me parece que tenemos otro crecimiento en nuestro portafolio porque yo sé que muchos de nosotros tenemos inversiones en otras criptomonedas y que tal vez ese tipo de crecimientos no lo han estado teniendo en cuenta diversos analistas no lo han contemplado en estos momentos del mismo modo para quienes juegan en futuros o en otros títulos financieros basados en Bitcoin o en criptos ellos también se van a ver beneficiados enormemente con una subida de la moneda dominante así que como puedes ver pues es muy atractivo digamos desde lo que ha pasado anteriormente en eventos de Halving con el Bitcoin y por eso me parece muy importante que veamos en estos momentos o analicemos cómo podemos prepararnos pues para este evento que se viene el próximo año primero si tú eres nuevo en nuestro canal de Invemania y no entiendes nada de todo este mundo cripto del Blockchain antes de invertir si lo que te recomiendo es que estudies trata de aprender un poco por lo menos los aspectos básicos fundamentales de la tecnología detrás del Bitcoin y del Blockchain y de cómo por ejemplo abrir una billetera privada crear una cuenta en plataformas de intercambio y cuándo más o menos tener niveles de entrada niveles de salida cuándo comprar o vender eso de verdad es que les va a evitar muchos dolores de cabeza y sobre todo perder mucho tiempo y dinero en el proceso por eso es que yo les recomiendo una sección en nuestro canal que se llama Criptoanálisis en donde pues van a ver completamente gratis van a recibir muchas lecciones sobre lo que es precisamente el Bitcoin el mercado cripto en general y el Blockchain de forma fácil y pues de verdad muy práctica así que si todavía no has podido explorar esta sección se las recomiendo a todos ustedes van a aprender muchísimo y van a evitar muchos errores segundo si tú eres una persona que poco le interesa el trading diario si estar ahí comprando y vendiendo comprando y vendiendo todo el tiempo mi principal recomendación es que aproveches correcciones del Bitcoin de entre un 15 y un 30% pues para comprar barato como aquí les he comentado en anteriores videos así digamos la moneda caiga un poco más no te preocupes ya que pues tú estás pensando finalmente en el largo plazo estás jugando en largo y con esa estrategia de costo promedio pues finalmente vas a ir aprovechando precios económicos que por ejemplo te pueden representar luego un excelente nivel de ganancia el otro año cuando pues con la emoción previa o posterior del evento de Halving el precio del Bitcoin aumente como lo vemos claramente con esta gráfica de arcoiris que en el largo plazo muestra digamos una tendencia alcista clara en la historia del Bitcoin y finalmente recuerda que al momento del evento de Halving de mayo del 2020 se habrán minado 18 millones 375 Bitcoins de los 21 millones de oferta máxima es decir el 85% del suministro total del Bitcoin y eso es todo es decir cada vez como lo veíamos en la gráfica se va a estar recortando el chorro y por eso es que estamos desde mi punto de vista en el momento financiero más importante de la historia por todo lo que está pasando no solamente por el Bitcoin sino también lo que está pasando afuera en términos de expectativa de lo que es este mercado hemos visto como por ejemplo el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado comparando al Bitcoin con el oro eso nunca había pasado en la historia de la economía americana también tenemos por ejemplo a los chinos la semana pasada garantizando y respetando los derechos de propiedad virtual del Bitcoin cuando antes pues tenían completamente prohibido la circulación y la transferencia y la compra y venta de esta criptomoneda también tenemos a Corea invirtiendo millones de dólares en proyectos criptos y países como pues Venezuela volcándose a las criptos completamente pues obviamente por la incompetencia de su gobierno en políticas fiscales monetarias y macroeconómicas y pues esta necesidad les ha hecho a todos sus ciudadanos tratar de buscar otras alternativas de cómo transar y por eso es que Venezuela está ocupando por lo menos al año 2018 el cuarto lugar sobre estos países que más trades que más intercambios hacen con Bitcoin también hay otros aspectos muy interesantes y es por ejemplo todo lo que está pasando con ese dinero institucional estamos viendo como por ejemplo la próxima semana ya se va a hacer pruebas pilotos de la plataforma BACT y cada vez hay más interés con ETFs con una serie de instrumentos financieros en torno al Bitcoin y al mercado cripto que pues va a hacer que cada vez haya más influjo más traslado de la bolsa tradicional al mercado cripto así que debemos sentirnos privilegiados por estar en estos momentos juntos aprovechando toda esta revolución financiera y tecnológica y pues sobre todo preparándonos para el desarrollo y el crecimiento de lo que se viene porque pues como sabemos esto va es para arriba por eso es que una vez ya tengas todo el conocimiento o la experiencia y ya hayas invertido en criptomonedas mi principal recomendación en estos momentos es que no dudes en transmitirle toda esa gran oportunidad también a tus familiares y amigos ya que pues ellos también se pueden beneficiar y sobre todo que lo puedes ver como una forma alternativa o una forma gratis de invertir ya que entre más inversionistas más usuarios tengamos ingresen al mercado cripto y le apuesten a toda esta revolución pues veremos un crecimiento en el mediano y largo plazo así que no pierdas tu oportunidad y en el camino pues obviamente no permitas que por lo menos tu círculo más cercano de amigos y familiares se queden por fuera de este baile muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre el halving del Bitcoin en mayo del 2020 y como podemos prepararnos en estos momentos para aprovecharlo antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes como creen que se va a comportar el Bitcoin para el año 2020 y el año 2021 la verdad es que me interesa mucho la opinión de todos ustedes como siempre pues voy a estar muy atento a todos sus comentarios o preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.